En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América, Diócesis de México, en la Misión Ortodoxa de San Andrés, en Tijuana, Baja California, México. El Evangelio es para agosto 22 de 2018, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que han estado aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el salario, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a contestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Él replicó a cada uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. ¿De qué nos habla hoy el Señor? Vuelvo a insistir. Quiero darle al último lo mismo que a ti. Es lo que dice el Señor. ¿Cuál es la viña? La viña es el mundo, pero sobre todo es el trabajo al que nos invita el Señor para él. Para él, en medio de nuestros hermanos. Cuando encontramos y servimos a Dios, Él nos paga con la vida eterna. Ese es el denario. No solamente cuando decimos que servimos, sino cuando realmente encontramos al verdadero Dios y cuando servimos al verdadero Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que eso es cierto? Porque nuestra vida comienza a cambiar. Dejamos de ser hipócritas, dejamos de ser cobardes, dejamos de ser egoístas, dejamos de ser comodinos. Comenzamos a sufrir con el hermano que sufre. Comenzamos a alegrarnos con aquel que se alegra. Y comenzamos a trabajar verdaderamente por el reino, escuchando el evangelio verdadero del Señor. Y dejando también, y dejando también que el Espíritu Santo nos transforme. Vemos cómo estos que habían sido llamados desde temprano, se ponen envidiosos. Comienzan a decir, ¿por qué los tratas igual que a nosotros? Aquí la envidia no cabe. Qué bueno que en el último momento a aquel ladrón que además era asesino, que fue crucificado con el Señor, cuando se arrepintió de todos sus pecados, de corazón, y le dice al Señor, Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué bueno oír a Jesús decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como dice San Pablo, a quienes él llama, él justifica. Porque no hay nadie que pueda salvar a los hombres sino Dios. Alegrémonos pues que a aquellos que le sirven o que intentamos servirle, tenemos con seguridad el salario de la vida eterna. Esforcémonos todos por él. Dios les bendiga.